¿Qué es el CEO de Ocaratech? Bueno, mi nombre es Leonardo Cristalli, yo soy el CEO de Ocaratech. Ocaratech es una empresa de aplicaciones móviles, una plataforma de aplicaciones móviles que lo que permite es integrar diversas fuentes de datos del sector del agro, de la agricultura, a conocer Silicon Valley y a conocer estas empresas, las historias, la gente, ¿no es cierto? Y ver, bueno, cuáles son las perspectivas y las visiones de la agricultura que están viendo las empresas de tecnología que trabajan en este sector en Estados Unidos.